¡Ja, ja, ja! ¡Porta la máquina, hace fotos! No, si yo llevo cajetines de repuesto. ¡Eh! Yo llevo huevos de repuesto. ¡Ahora te los enseño! ¡Mira, mira, tira! ¡Está resbalado! ¡Muito! ¡Vay! ¡Muy bien! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Yo también me voy a pasar por las muñas iguales! ¡Sí, pero no me dires igual! ¡Ah, es divertido, esto! ¡Vaya, papá! ¡Venga, muera! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vaya, pero la gracia está aquí! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Juan! ¡Venga! ¡Ole! ¡Jú-hú! ¡Jú-hú! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos vatoria! ¡Va! 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 ¡ ¡No, que estamos todos a lasferas! ¡Va presby! ¡Ets pijor que el Manolo! ¡¡¡¡Aaah! ¡¡¡Aaah! ¡¡¡¡Umillos! ¡¡¡Uyuh! ¡¡¡Uyuh! ¡¡¡¡Pres! ¡¡¡Uyuh! ¡¡¡Uyuh! Ahora sí, falta el otro, el derecho del tragués del pedal ya. Pero solo se ha mullado un peo, ¿eh? ¡Un peo! ¡Només un peo! Del todo, pero solo un. Ahora sí. ¡Venga, Gerard! No te lo piensas, va. ¿Quién plato pongo? No, no, es que te enfonjo, ¿no? ¡Está en plato gran! ¡Está en plato gran y el pinyo pequeño! ¡Va! ¡Papá! ¡Molta fuerza, Gerard! ¡Molta fuerza! ¡Gerard, con mucha fuerza que te quedas! ¡Venga, Bato! ¡Venga, Bato! ¡Molta fuerza ahora que te queda ser queso, y ya pienso que estoy más pitjorando. No, pero cuando llegas, cuando llegas... Sí, claro, no, te te lo desarrollas. No, te lo desarrollas, no te puedo pedalar, claro, pero lo que pasa es que no puedo. ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá, Pá, Pá, Pá. ¡Papá, Pá! ¡Papá, Pá, Pá, Pá. ¡Papá, Pá, 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 Pá. ¡Gracias!